Más información www.microsoft.com ¿Qué les dijeron a ustedes? Entró un platero y se fue directamente con un señor y le retiré el dinero. 60 mil pesos. ¿Pero ustedes están bien? Sí, sí, sí. Solo se fue con el señor que estaba aceptando. Híjole. En estos casos, ¿qué hicieron ustedes en ese momento? Echarnos al piso. Nos arrojamos al piso y pues, espera. Venía armado. Sí, sí, sí. Y yo creo que en la fila había otra persona, que fue el que debió el pito. ¡Suscríbete al piso! ¿Quiénes están ahí? Está mi tía y mi abuela. ¿Y usted estaba aquí afuera esperando o qué fue? No, lo que pasa es que yo estaba ahí sentada en la salita de estar, mientras que ellos estaban con el ejecutivo. Y en ese inter, salí al bancoma que está ahí enfrente. Pero sentí como algo raro, porque ya se habían tardado, se supone que me iban a alcanzar. Y cuando vine, estoy viéndole a... Ahora sí que todo el barullo de las patrullas y de los policías. Pues me espanté, llegué corriendo. Sentí horrible un hueco, porque aparte tiene poquito que las acaban de asaltar. Están 30 mil pesos, entonces, es una tras otra. Ya no aguanto. No, 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 no.